Del año 1959, como te dije, es en un pueblito que se llama Cachi, que está entre las montañas, a 160 kilómetros de la ciudad de capital de Salta, un pueblito muy antiguo, donde ingresamos a almorzar en un bar, que es un bar también muy típico de ahí del lugar, todo construido con techo de paja y había muchas cosas antiguas, objetos antiguos que el dueño coleccionaba y bueno, y entre todos esos objetos antiguos había una lata de aceite general de esa, que tiene la foto de la PLT AGD de esa época, la lata, así que bueno, se merecía sacarle realmente una foto a esa lata, así que bueno, sacamos la foto y se la mandamos como para que cuentes lo que hemos encontrado. Pero ¿cómo fue María? ¿Cómo la ven a la lata? ¿La ven por allí en alguna barra? Sí, donde estábamos almorzándonos, fíjate, en una foto que yo te mandé del lugar, él tiene toda la vista, todos los objetos que colecciona y bueno, yo estaba ahí. Y ese hombre inclusive se enteró que éramos de general de esa y el mismo dueño del bar apareció con la lata, mostrándonos la lata. Ajá, mirá vos, qué nivel, claro, sabían que eran de general de esa ustedes, claro. Claro, no sé quién le pudo haber convencido, si había sido un coordinador o quién, y el dueño apareció con la lata en sus manos, bueno, y en saída yo se la pedí que me la preste para sacarle la foto. Y rápido, bueno, fueron con un grupo de mujeres, ¿no? Veíamos ahí que Susana subió una foto, está Estela, está la mamá de... Sí, de general de esas somos unas cuatro, ocho, ocho personas aproximadamente, y bueno, y después todo el grupo es de Río Cuarto, de La Pampa y de otros distintos lugares, así que bueno, estamos pasando acá unos días, muy lindos, la ciudad de Salta, muy linda. ¿Es una excursión, María? Sí, es una excursión, es una excursión que te lleva a Salta, a Jucado y Tucumán. María, bueno, y cuando vieron la lata, todas sorprendidas allí, diciendo, no, mira lo que encontramos. Fue la novedad, o sea, para nosotros, que somos de general de esa, de ahí era el lugar realmente de encontrar esa lata tan antigua, que sinceramente yo, en lo personal, ni me imaginaba que el aceite antes se envasaba en una lata. O sea, uno está tan acostumbrado ahora de ver la botella de plástico, que es como que no te pones a pensar en qué envasaban antes el aceite. Así que bueno, muy linda la lata. Impresionante, ahí estamos viendo imágenes del bar, está en una esquina el bar, ¿no? Se llama... En una esquina, ay, no sé cómo se llama. Algo de un número, algo de un número tiene. ¿El qué? El agujero se llama el bar. Ah, mirá el agujero. El agujero se llama el bar. Qué nombre María, por favor. Sí, muy, muy, pero muy linda el bar. Y si comienes muy bien, acá mi amiga me hace reír, me viene y se ríe realmente del nombre del bar. Y ella es porque todo mal pensada. Claro. Nosotros dos, no, Diego, somos un salto. No, somos los angelitos de la Veruti somos nosotros. Tal cual, somos los angelitos de la Veruti. Ah, sí, María. ¿Cuánto tiempo se van a quedar allá en Salta? Algunos por acá me están diciendo que quieren que no vuelvan más. ¿Existiría esa posibilidad? Claro, estaría bueno. Estaría bueno. Pero si me mandan de giro bancario, no vuelvo más. Qué problema. Qué hermoso, qué hermoso que debe ser ese lugar, ¿no? Otro aire, respirar otro aire, estar descansando. Tal cual, Diego, sigan, sigan. Así que, bueno, mañana nos vamos al tren de las nubes. Ah, miramos. Bueno. Así que si encuentro alguna otra novedad, te la cuento. Ajustes en bien, por favor, que no queremos perderlas. Dale, no, 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 no. Muchas gracias. No las vas a perder. Dale, te mando un beso, Diego. Dale. Dale, dale. Ahí está María, entonces, y un grupo de mujeres de General Dessa que encontró el envase que estábamos viendo en pantalla, ¿no? Este envase que acá lo tenemos, ¿eh? Este envase impresionante, ¿no? Se encontró en Salta. En Salta, allí donde fue encontrado realmente una reliquia, como decía la vecina. Ahí está la vecina, entonces. Ahí está el bar por dentro. Ahí está el... Aparentemente ese sería el nombre, ¿no? Ahí está. Miren lo que es eso. Bueno, ahí está. Se encontró, ¿eh? Historias para compartir en Radio Tarde. Ahí está ahora, ¿eh?